Y Melchon Cuadra también acaba de fijar la meta y ahora Fran Torres termina su segunda vuelta. Fuerte aplauso para todos estos atletas locales. Un fuerte aplauso para otros atletas que van completando la segunda vuelta. Dani Genero, el equipo entrenador de la escuela, también ha querido venir a participar con nosotros en esta parte de hoy. Buena pausa, un gran aplauso para mí. Y para el dorsal número 54, la rosa. Nuevos atletas que están por mitad, dorsal 177, dorsal 146, dorsal 291. Y nos atletan de nuevo el equipo de Balmastro, Martín Quibuero y José Luis Noriega. Mientras en la isleta, la gente a la mujer. Buena pausa, 202. Y el calor de la noche, Balmastro, así que agradecería que reforzaseis los aplausos y los ánimos porque estos atletas lo necesitan. Vamos a José Luis Murillo, Fernando y Javier Muro. Gracias. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! El último va a terminar la cadena... ...junto con... ...el aleta... ...un aleta de... ...Dorsal... ...125... ...Jorge Cabello... ...estadillo... ...Dorsal 185... ¡Gracias! 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 La Cámara... ...la obligación que hay de volver hoy, sí. Aquí tenemos también la llegada de otra Betan local, José Luis Doriente, y seguido, por el 2-r-r-n-69, que también nos da... Gracias. 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 Gracias.